Música Send me a location, don't be a hazard Munea no chadda needs to elevate Yalak gang, this is a remedy Dujy no chadda, man no paladay Give you free hugs, I'm a dancer Girl I'm gonna put you on top Rata no she's on Diva Tano, sonia put you on top Yalak sing, oh mama, yo mama, que hace yo mama Yalak sing, oh mama, yo mama, que hace yo mama Vamo'le na no chadda que me hagas a soñar Eqoari nene, a soñar, nene, a soñar Andere, a soñar, nene Vamo'le na no chadda que me hagas a soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!